Recuerdo que recién a los 7 años de edad, yo empecé a notar cosas extrañas en mi casa, y mi mamá me contó años después que yo fui sacado de un hogar donde yo estaba ahí en el patio, me decía ella a todo sol, cuando ella llegó estaba lleno de heridas, y resulta que como son las cosas, el Señor me sacó de un lugar donde la familia, mi familia biológica hoy día yo los conozco, tengo relación con Dios, mi madre biológica era una dueña de casa, o sea una dueña de, una empleada acá en Santiago, y por esas cosas de la vida que estaba embarazada cuando tenía 17 años, cosas que nunca pasan, amén, sabemos que nunca pasa. Y fíjese que 34 años más tarde, yo puedo decir Señor gracias por tu fielidad, porque me sacaste de un hogar quizás lleno de drogadicción, de alcoholismo, y me pusiste en otro hogar donde yo iba a conocer tus caminos Señor, amén. Y no sé cuál es la circunstancia por la cual tú estás pasando hoy día, amén. Yo no sé por qué estás pasando hoy día, pero yo te puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Si yo hubiera permanecido donde quizás mi historia decía que tenía que estar, habría sido un alcohólico, quizás un drogadicto. Hoy día estoy acá, soy un pastor, soy un hijo de Dios, y el Señor me entregó una empresa de más, mire usted, una inmobiliaria allá en Linares, una corredora de propiedades, auditorías, maquinarias, uff, mire cómo son las cosas, amén. Sin Dios acá, con Dios allá. ¿Dónde estás tú hoy día? ¿Acá o con Dios acá? Y esta canción dice así. Por la fe proclamaré que no hay nada imposible para ti. Yo creeré, me sostendré, de tu mano yo jamás me faltaré. En tu presencia yo seguro habitaré. ¿Cuántos dicen amén? Así es fácil, dice, dígalo conmigo. Por la fe proclamaré, proclamaré que no hay nada imposible para ti. Que no hay nada imposible para ti. Creeré, me sostendré, dígale. Yo creeré, me sostendré, me sostendré. De tu mano jamás me soltaré, dígale. De tu mano yo jamás me soltaré. En tu presencia yo seguro habitaré. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces y vamos a cantar la canción que dice. Dice, no hay nada imposible para ti. Dice, no hay nada imposible para ti. Con el soplo de tu aliento. Con el soplo de tu aliento abres el mar. Amén. Puedo cruzar, pues tú conmigo estás. ¿Cuántos lo creen? Amén. No hay nada imposible. No hay nada imposible para ti. Oh, 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 oh. Dígale. No hay nada imposible para ti. No hay gigante que se pare frente a ti. No hay gigante que se pare frente a mí. Dígale. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, si tú estás aquí. A ver, todos juntos, dígale, pon la fe. Pon la fe. Proclamaré, proclamaré, que no hay nada imposible para ti. Yo creeré, dígale. Yo creeré, me sostendré. Y de tu mano yo jamás me soltaré. Por la fe, dígale. Y por la fe, proclamaré, que no hay nada imposible para ti. Yo creeré. Yo creeré, yo creeré, me sostendré. De tu mano yo jamás me soltaré. En tu presencia yo seguro habitaré. En tu presencia yo seguro habitaré. No sé cuál es tu problema hoy día, amén. Quizás estás enfermo. Quizás estás atribulado, amén. Quizás estás pasando por algo terrible y nadie lo sabe, solamente tú. Yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde tú estás. Si estás enfermo.